En la acostumbrada sección de espectáculos los viernes en Matinal estuvo Fernando Echavarría, Inmaculada Cruz Hierro nos amplía. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y ya todo está listo para la celebración de la fiesta de aniversario del grupo Telemicro. Y también Fernando Echavarría estuvo de invitado esta mañana en Matinal. Entérese de la primicia que nos contó. Homólogo Giovanni Polanco, el son de Fernando Echavarría y la familia Andrés. Vico Si, Miriam Cruz, Vaquero, Villano San, Jóscar Sarante y Fernando Echavarría forman parte de la cartelera artística del espectáculo con el presidente Juan Ramón Gómez Díaz. Como cada año lanza la casa por la ventana con un evento artístico de primer nivel. Raymond Pozo, Miguel Céspedes y Maiko Miguel estarán conduciendo la actividad que se llevará a cabo este sábado 2 de julio en la avenida George Washington con Máximo Gómez. Vaquero y Villano San. El creador del Fusón, Fernando Echavarría, adelantó que para su próxima producción discográfica ha grabado un tema de hip hop junto a su hijo como una manera de continuar ganando nuevos adectos para su música. Echavarría, quien estuvo de invitado en el segmento de espectáculo del programa matinal, se mostró muy emotivo al recordar el año y medio que vivió ciego fruto de la diabetes que padece desde su nacimiento. En otro tema, el conocido músico también advirtió a la juventud a hacer un buen uso de la tecnología al momento de implementarla en la música. La celebración de los 25 años de Miriam Cruz anoche en Half Rock Café de la capital fue todo un éxito. La merenguera tuvo una gran acogida de parte del público y el espectáculo estuvo matizado por la presencia de varios invitados como Sergio Vargas, Ruby Pérez, Huazón Brazován, Juliana y Jacqueline Estélez. Y esta noche se estrena en el Palacio de Bellas Artes el primer festival de la Escuela de Formación Artística AFA de Amaury Sánchez. Los estudiantes mostrarán sus talentos en el área del canto, el baile y la actuación. Bueno, señores, la invitación es para que no dejen de asistir al espectáculo que se estará celebrando este sábado 2 de julio en el Malecón con motivo del aniversario del grupo Telemicro. El lunes nosotros estaremos contándoles todas las incidencias que sucedió en este gran evento. Será hasta el próximo lunes. Yo me despido. Es Inmaculada Cruz Hierro para Noticias Telemicro. Así es, Inmaculada. Muchas gracias. Antes de finalizar, tenemos una última información y es que el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, confió este viernes en que el gobierno cumplirá con la promesa de otorgar un subsidio de 30 millones de pesos para financiar la terminación del curso de verano en esa academia. Dijo esperar que las autoridades desembolsen la primera partida de 15 millones de pesos para evitar que los problemas pudieran afectar el curso de verano. El rector de la UAS había amenazado con suspender el curso de verano si el gobierno no aportaba los 30 millones de pesos que se requerían para concluir ese estudio extracurricular, lo que generó las protestas de los estudiantes universitarios. Ahora sí, les recomendamos que esté siempre usted no solo en sintonía con nosotros, sino pendiente de nuestra página web noticiastelemicro.com y que nos siga en nuestras redes sociales de Twitter y Facebook. Susy Aquino Gotro estuvo con ustedes. Les deseo un feliz fin de semana. Todo este equipo, si Dios quiere, continuará con ustedes el lunes y les invitamos a la fiesta de aniversario Telemicro. No se la pierdan. ¡Gracias!